¿Están listos para recibir la Palabra? Amén Bueno, el texto que traigo para ustedes en esta mañana En esta hora es del Libro de Santiago Capítulo 1 Y versículo 4 Dice entonces Más tenga la paciencia Tenga la paciencia La paciencia Tenga la paciencia su obra completa Para que seas perfectos Y cabales Sin que os falte cosa alguna Dice conmigo sin que nos falte cosa alguna No les escuché Digan sin que nos falte cosa alguna Y ese es el título de mi mensaje Sin que te falte nada Así que dale un codazo Al que tienes a tu lado y dile No me falta nada Dile de verdad no me falta nada Dile tú no tienes nada que yo necesite Nada que yo te quiera quitar ¿Por qué? Porque la Biblia dice Perfectos Cabales Sin que os falte cosa alguna Perfectos Cabales Sin que nos falte cosa alguna Perfectos Cabales Sin que nos falte cosa alguna Perfectos Cabales Sin que nos falte cosa alguna Amén Amén Pero cómo llegamos a alcanzar eso Bueno Pues leamos el siguiente versículo El verso 2 Perdón Dice Tened por sumo gozo Cuando os halléis en diversas pruebas En otras palabras Cuando pases por un momento duro Por alguna tribulación Dice Tómalo por sumo gozo Emocionate Sabiendo que la prueba de nuestra fe Produce paciencia Dice el verso 3 Dice ahora Déjenme enseñarles de paciencia Mastenga la paciencia Su obra Completa las presiones Dejen que esto obre No Ay Dios Quítame las presiones No Deja que haga su obra Completa Cuando permites Que la paciencia Haga su obra Completa La Biblia nos dice Que seréis perfectos Cabales Y no les faltará nada Perfectos Cabales Y no les faltará nada Perfectos Cabales Y no les faltará nada Amén Pero dice Considérelo O tómelo por sumo gozo Cuando pasen por diversas pruebas Cuando te despiden De un trabajo Cuando pierdas tu empleo Tómalo por sumo gozo Cuando la gente mienta de ti Cuando quieran dañar tu reputación La Biblia dice Ah Tómalo por sumo gozo Es una oportunidad Para crecer Es una oportunidad Para fortalecerte Para desarrollarte Amén Es una oportunidad Porque puedo empezar a pensar De la manera que Dios piensa Allá Y no como pensamos aquí en la tierra Perfectos Cabales Sin que nos falte nada Amén Así que cuando Vengan diversas pruebas A tu vida Eso no te va a afectar Porque eso te va a fortalecer Pero como es que te fortaleces Por medio de presiones Tú dices Dios Hazme fuerte Dios te trae presiones Tú dices Ay Señor Quítame las presiones Y Él dice Pero me dijiste Que querías ser fuerte ¿Cómo te vuelves fuerte? Si no hay presión Tú vas a un gimnasio ¿Cómo te vuelves fuerte? Presión Tomas el peso Las pesas Pesadas Y Ay Y permites Que la presión Te haga crecer Te haga fuerte ¿Me están escuchando? Ahora no es que uno lo disfrute Pero Uno lo toma por un sumo gozo Porque uno sabe Que uno se está desarrollando Está creciendo Se está volviendo fuerte ¿Me están escuchando? Y por eso es tan importante Que lleguemos a ese punto En el que no nos enredamos Con tantas preocupaciones Y temores Sino que entendemos Que estamos en ese punto En el que estamos permitiendo Que la paciencia Haga que crezcamos Nos desarrolle ¿Por qué? Porque Dios tiene propósito Para tu vida Amén El problema es Que Llegamos Venimos a la iglesia Y queremos Queremos cosas Papi quiero Dame Quiero Quiero lo mío Necesito dinero Quiero casa Quiero esto Necesito esposo Amén Y estas cosas Consumen nuestras vidas Alguien viene y dice Algo malo de ti Y no puedes dormir Por noches enteras Alguien No le gustó algo Que publicaste En tus redes sociales Y no duermes Por noches enteras Alguien te deja De seguir En redes sociales Y es el fin del mundo Pierdes tu empleo Y al final del día Miramos todas esas cosas Esas no son cosas Por cuales preocuparse Escúchame Dinero No es lo más importante Que le debe preocupar A uno Tu salud Eso No pienses en eso Eso no es tan Importante Es algo Es una herramienta La salud De hecho El morir Ese no debería ser Tu mayor problema Tampoco Ese no es El problema Más grande Este es el problema Si tú mueres No si mueres Sino que cuando mueras Todito al día Al lado Dile Morirás Dile Simplemente Es cuestión de tiempo Que morirás Así que Hablemos la verdad Aquí Morir No es Tu problema Más grande Mantenerte Saludable Hasta la muerte No es Tu mayor problema Tampoco La cuestión es Cuando mueras ¿Cuál va a ser El ambiente Que vas a dejar Que van a vivir Luego tus nietos Y tus hijos También Has hecho lo que Tú debes hacer Con el fin De generar La atmósfera Dentro de tu nación En la cual tus hijos Tus nietos Y los hijos De los hijos De ellos Puedan llegar A ser Lo que Dios Les ha llamado A hacer Morir No es Tu mayor problema Es ¿Qué dejarás Cuando tú mueras? ¿Tú dejas Una comunidad De corrupción? ¿O ahorita Te has levantado A luchar En contra De la corrupción? ¿Tú Estás Dejándole A tus hijos Un espíritu De violencia ¿O tú eres El que anda Instigando violencia Con tu manera De vivir? ¿Qué estás Dejando? Así que Dinero Ese no es Tu mayor problema Tu salud Tampoco es Tu mayor problema El morir No es Tu problema Más grande Por eso El Señor Dice Dice en Mateo 6.25 Dice No te preocupes Por tu vida Lo que comerás Lo que beberás Lo que vestirás Dice Tu Padre Celestial Sabe Lo que necesitas Dice Pero Dice Los incrédulos Ellos Se preocupan Sobre esas cosas Los gentiles Ellos Se preocupan Por esas cosas Dice Pero Dice el versículo 33 Mas buscad Primeramente El reino De Dios Y su justicia Y todas Estas cosas Os vendrán Por añadidura Nosotros Estamos en la La batalla Por el reino Así que ¿Qué es lo que Andas lloriqueando? ¿Por qué lloras Tanto? Jodito al día al lado Dile ¿Y por qué llora Tanto? ¿Por qué llora Tanto? I want money Dinero I'm dying Ay estoy Estoy muriendo ¿En serio? Esas son cosas De bajo nivel No te andes Preocupando Por esas estupideces Dios dice Que te lo traerá Como una añadidura A tu vida Cuando buscas Las cosas Con propósito Con una mentalidad Del reino Dice Todas estas cosas Dios te dará El dinero Que necesitas Te dará Los recursos Que necesitas Te dará La salud Que necesitas Y te dará El tiempo Que necesitas Todo lo que necesitas Todas estas cosas Te las dará A ti En la medida Que tú busques O ese llamado Ese propósito Superior Y entiendes Que tú no estás aquí Para vivir Por ti mismo Así que quita Tu mirada De ti mismo Deja de andar Lloriqueando Por ti mismo Y busca primeramente El reino de Dios Ese es el llamado Que Dios ha puesto En nuestras vidas No estas cosas Que son de bajo nivel Amén Y por eso Muchas veces Nos volvemos Necios En la manera De pensar Y hacemos Cosas necias Reaccionamos Cuando algo sale mal Uy Dijeron cosas Malas de mí Y entonces Me voy al computador Y empiezo a escribir Y es yo y el diablo Ayudándome a digitar No soy yo Yo no lo hice Y se lo envías A dos mil personas Lo cual genera Más violencia Más venganza Más división Porque tu mirada Está enfocada En ti mismo Y no te tienes Que preocupar Al respecto Porque la Biblia dice Que cuando pases Por estas cosas Dice Tómalo por sumo gozo Si pierdes tu empleo Dios será uno mejor ¿Están oyéndome? Sin importar lo que venga a tu camino No es Señor Quítame esto No Señor ayúdame A pasar por esto Dame paciencia Que la paciencia Que la paciencia Permite que la paciencia Haga su obra perfecta No voy a desperdiciar Un juicio Que estoy viviendo O una tribulación Que estoy experimentando Porque sabes lo que sucede Cuando estás en un examen Si pierdes el examen Lo tienes que repetir De nuevo ¿Cierto? En lo académico Es cierto Si viene un juicio A tu vida Y lo manejas mal ¿Sabes qué? Va a volver a suceder Porque a Dios Le importa nada La cantidad de dinero Que tengas A Él no le importa Lo saludable que seas Lo más importante Es tu carácter ¿Por qué tiene Dios Que darte dinero a ti? ¿Por qué? ¿Porque te lo puedas Gastar en ti mismo? Porque eres muy inseguro Tienes que comprar Un auto lujosísimo Y entonces Te crees grande Porque andas en tu carrazo Con tus gafas Y en la noche De gafas De sol Pero cuando ya no tienes el auto Ya no eres un Nada No, yo no El carro no me hace a mí Yo hago ese carro Tú haces Tú haces Que ese carro Sea bueno ¿Estás oyendo? ¿Por qué Está Dios En la obligación De darte un carro Si lo vas a usar Es para ti mismo? No, Dios te da un auto Para que lo manejes Para tocar la vida De personas Y vas a transportar Y vas a transportar Gente a la iglesia No para que te veas Importante Así que No compres De esos autos Que solo tienen Dos sillas Amén Amén Entonces ¿Por qué Dios Te tiene que dar Buena salud? Para que puedas Ser un tipo Una mujer Narcisista Egoísta Siempre quejándose Siempre murmurando ¿Por qué Dios Te tiene que mantener Con vida? Para que Puedas continuar Siendo vengativo Y herir a otros Y todos los domingos Venimos a la iglesia Quiero Oh, sáname Dame, dame Dinerito Yo, yo, yo Yo, yo, yo Ay, Dios Dame, dame Dame, dame Ay Ay Todos los domingos Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Cambia a ese man Todos los domingos Amén Dios no es estúpido Pensamos que Dios Es estúpido Y tratamos De conocer a Dios Pero a un nivel físico Tú no puedes conocer a Dios A nivel físico Dice, busca el reino Las cosas físicas Las cosas físicas Esas yo te las doy Pero eso no es lo importante ¿Están oyendo? Ay, pastor No tengo tiempo No tengo tiempo para celula No tengo tiempo para mis discípulos ¿En serio? ¿Cómo le estás diciendo al Dios del Cielo El que determina tu tiempo Aquí en la Tierra Ay, lo siento No tengo tiempo Para el reino ¿Acaso estás loco? ¿Cómo es que Le dices A aquel que determina el tiempo No tengo tiempo No Mañana te puedes ir a acompañar a Cristo Y allá vas a tener harto tiempo ¿Amén? Ahí habrá mucho tiempo Miren, solo gente loca piensa de esa manera Aquellos que están tan llenos de sí mismos Que piensan que Dios es un estúpido Dios no quiere que tú seas una persona de bajo nivel Dinero es solo una herramienta El dinero no te vuelve importante El dinero no determina tu identidad Lo que tienes no determina tu autoridad ¿Qué es lo que sí lo hace? Es aplicar la palabra de Dios La Biblia ¿Están oyendo lo que les estoy diciendo? Y por tanto Para ser efectivos Tienes que ser fuerte Y para llegar a ese punto en que eres fuerte Perfecto Cabal Y que no te falte nada Tienes que pasar por pruebas Tribulaciones Y eso determina ¿Quién eres? Porque cuando pones presiones Sobre otros Ahí te das cuenta ¿Quiénes son ellos? Es fácil no mentir Cuando no tienes que mentir Pero si tienes que mentir Para salvar tu empleo Ahí hay presión Y esa presión va a determinar quién eres Lo que haces En la presión Alguien puede decir amén Y por eso cuando vienen presiones Hacia nosotros Tenemos que recibirlas Decir gracias Señor Lo considero y lo tomo como un gozo Cuando vienen estas pruebas Porque al permitir que vengan Y al pasar por esas luchas Al pasar por el dolor Aprendes sabiduría Aprendes como piensa Dios Ves como Dios responde Ves como Dios abre puertas Amén El libro de Filipenses Capítulo 4 Versículo 11 Pablo dice No lo digo porque tenga escasez O necesidad Nuevamente Pablo dice Yo no tengo necesidad de nada Dice pero he aprendido A contentarme Cualquiera que sea mi situación He aprendido He aprendido He aprendido He aprendido Quiere decir que Tu tiempo Hay tiempos en que Fracasas Hay momentos donde no te salieron Las cosas bien Pero que aprendió Por medio de la paciencia Amén Y dice en el verso 12 Sé vivir humildemente Con nada Y sé tener abundancia Cuando no tengo nada O cuando tengo todo Yo puedo vivir de las dos maneras Por eso no me pongo nervioso Cuando no tengo nada Porque yo conozco a mi Dios Hay una fe Hay una confianza De que tengo a Dios Que tiene el control Amén Y por eso cuando paso Por mis situaciones difíciles Yo sé que Dios Tiene el control de mi vida Dice He aprendido El secreto Para vivir En cada situación Ya sea con estómago lleno O con estómago vacío Con abundancia O con escasez ¿Quién aquí sabe Que Dios tiene el control? Mira Vas a tu refrigerador Lo abres Y no hay alimentos No empiezas No, no, no Simplemente dices Familia Parece Que Dios quiere Que aprendamos a entrar A tiempos de ayuno Porque sabes Que cuando necesites alimento El alimento vendrá No te preocupes Dios tiene el control He aprendido Sin alimentos No me preocupo Yo conozco a mi Dios Y cuando tengo mucho No Me vuelvo orgulloso Todo lo que tengo No, no, no He aprendido A vivir sin nada Miren Hay gente Que no han aprendido A vivir Cuando no hay nada Y cuando logran Tener todo No saben Cómo vivir Cuando lo tienen todo Cuando empezaste A asistir a la iglesia No tenías nada No tenías empleo Dios te proveyó Dios te ayudó Y llegó el momento En que tenías que pagar Dos, tres taxis O autobuses Para venir Hasta la iglesia La iglesia empieza A las nueve Y ya a las cinco De la mañana Estabas saliendo Para llegar En punto A la iglesia Pero luego Dios te bendijo Y te dio apartamento Te dio tu auto No, ahora eres Demasiada Cosa grande Ahora la iglesia Empieza a las nueve Pero tú estás Llegando aquí Pasadas Yo no sé Mucho más De las nueve Porque ahora Tienes auto Tienes alguien Ahora Pastor No puedo llegar A la iglesia Este fin de semana No Porque tengo que ir A visitar A mi familia Por allá En la parte rural Pero cuando no Tenías auto Nunca visitabas A tu familia Pero ahora Tienes auto Ahora Ya no vienes Los domingos Ya no vas a celular Porque estás Por todos lados En tu auto Porque tienes auto Hoy uno dice Un momento Déjame orar contigo Señor Por favor Quítale su auto Porque no ha aprendido A vivir En abundancia Dios te bendice Con dinero Y ahora Te vas De vacaciones Un fin de semana Si y un fin de semana No Qué tontería Es esa Oraría por ustedes Que Dios les quite El dinero En ese caso Porque a Dios No le importa El dinero Lo que importa Es el carácter Porque vives Para ti mismo Comes y comes Solo Todo es tú Y tu familia Y te vas de vacaciones Yo y mi familia Y todo es yo Y mi familia Yo, 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 yo No has aprendido A vivir Cuando lo tienes todo Amén ¿Alguien puede decir Amén Pero fuerte He aprendido A vivir sin nada Y por eso Es que sé vivir Cuando lo tengo todo Tengo cosas bonitas Tengo carro lindo Pero yo sé Que no es mío Lo uso para el reino Está a disposición Del reino Dicen Pastor Usted tiene un carro lindo ¿Nos lo presta? Yo digo Sí, claro Y de repente Me empiezan a llamar Todos después De que lo hizo El primero Pero está bien Ese auto No es mío Mi casa Esa casa No es mía Tengo una casa Bien grande Pero vivimos Dieciocho personas En esa casa Siempre tengo Hijos de pastores De otros países Disipulándolos En mi casa Siempre tenemos Gente allá Yo no necesito Para presumir Uso la casa Para el reino No es yo Y mi familita Tenemos una familia Sacerdotal Vivimos Nuestra vida Para bendecir A otros Yo sé vivir Cuando lo tengo Todo Alguien puede decir Amén Pero bien duro Amén Fuerte Ese aplauso Al Señor Básicamente Dice He aprendido El secreto De vivir En cada situación Con estómago Lleno O vacío Cuando tengo Mucho O cuando muy poco Y luego El versículo 13 Dice Todo lo puedo Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Ha Ha I can Todo I can Todo I can Todo I can Todo Todo lo puedo En Todo lo puedo En Cristo Puedo Criar a mis hijos Puedo Amar a mi esposa Puedo Ayudar a mis vecinos Puedo Ganar almas Puedo Hacer Discipulos Puedo Asumir Responsabilidades Por una ciudad Por mi nación I can Do it all Todo lo puedo Not a little Vitu No Esa Actitud I can Yo no puedo Es tan duro Codazo al de al lado Dile Deje de lloriquear Dile Deja Ya no más Ya basta Ya basta No más No 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 What are you crying about Por qué andas llorando Are you crying about yourself Estás llorando por ti mismo Or are you crying about souls Estás llorando por las almas Estás llorando por la condición de tu nación Amén Amén All those other things Miren todo lo demás Dios guardará tu salud When you get a bad report from the doctor Si el médico te dice un mal diagnóstico Llévale el diagnóstico a Cristo Cuando Haya dinero Dáselo a Cristo Dile Señor Yo estoy edificando tu reino Gracias porque tú te ocupas de esas cosas Pero lo que necesito Es que me ayudes A tocar a la vida de mis vecinos A mis discípulos Eso es importante Lo demás Eso es de bajo nivel Amén Amén Ahora Volvamos a Santiago capítulo 1 Dice en el versículo 5 Nos dice que Permitamos que la paciencia haga su obra completa Para que seáis perfectos cabales Sin que os falte cosa alguna Y ahora sí Miremos el verso 5 Dice Y si Alguno de vosotros Tiene falta de sabiduría Miren Antes de que vayas Y hagas algo bien estúpido Perdonen O digas algo mal Y tus emociones Y sentimientos Antes de que salga de tu boca La Biblia dice no Dice Ora No vayas a disciplinar a tus hijos Por las emociones que sientes No No Ve y ora primero Antes de que digas algo Que destruya a tu hijo Ve y ora Y si Temes traer disciplina O temes confrontar Ve y ora Para que Dios te dé esa valentía Con el fin de confrontar Porque es necesaria la confrontación Así que si te falta sabiduría Dice pídemela Porque yo la doy abundantemente Y sin reproche Y le será dada Pero el versículo 6 dice Esto es bien importante Miren, miren, miren Pero Pida con Con Fe Pero que pida Con fe No dudando nada Porque el que duda Es semejante a la onda del mar Que es arrastrada por el viento Y ese hombre No recibirá nada De parte del Señor ¿Por qué? Porque es de doble ánimo Es inconstante En todos sus caminos Si no pides En fe Así que cuando estés desesperado Y pidas en desesperación Dios dice Tú eres de doble ánimo Eres inestable Dios no responde oraciones Cuando las haces así Porque eso quiere decir Que tú no crees Dice que pida con Con Fe Por eso es que muchos de ustedes Han estado llorando Y aún así Tus oraciones No reciben respuesta Porque todo se trata de ti Amén Porque cuando pides con fe Tu manera de procesar Es diferente Tu percepción Es diferente Así que Cuando pides Señor Esta gente Están hablando muy mal de mí Señor ayúdame ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo manejar esta situación? Para que ellos puedan ser salvos Y las vidas de ellos transformadas Pero si andas todo desesperado Ay Señor ayúdame Ay no voy a salir adelante Eso es lo que haces Y Señor Sácalos del camino a ellos Mátalos oh Dios No Dios no responde tales oraciones Mira Cuando oras en cuanto a otros Pide con sabiduría Y Señor ayúdame Ayúdame a hacer lo correcto Señor en fe Ayúdame Dilo correcto Si necesito disciplinar a mi hijo Ayúdame a hacerlo bien Hablar a mi esposo No expreses emociones No ve y ora primero Tu esposa No hagas que lo que te salga por la mente Salga por tu boca No, no, no Eso lo puede destruir a ella Ella no es un hombre No le puedes hablar a ella Como le hablas a tus compañeros del trabajo No seas estúpido Perdón la palabra Amén No No, no, no No, no Tú vas Oras Señor Dame sabiduría ¿Cómo manejo esta situación? No quiero generar un daño Ayúdame Dame sabiduría Disciplinar a tu hijo Disciplinar a tu hijo Todos tus hijos son diferentes Tú no puedes tomar la disciplina Copiar y pegar con este Copiar y pegar con este Así no funciona Cada uno es diferente Las personalidades son diferentes Necesitas sabiduría Amén 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 Así que necesitamos orar Tenemos que pedirle a Dios Dios te ayudará Dios te ayudará Te dará la manera Cuando parece que no hay manera Te dará dirección Cuando no sabes qué hacer Te dará los recursos Cuando no ves recursos Te dará la salud Cuando hay un mal diagnóstico Sin importar cómo te sientas Sabes ¿Sabes? Yo puedo Todo lo puedo Todo lo puedo Todo lo puedo Todo Todo lo puedo Todo lo puedo Puedo criar mis hijos Puedo amar a mi esposo Puedo hacer discípulos Puedo hacerlo todo No por mí mismo Todo lo puedo en Cristo Y cuando soy débil Entonces soy fuerte Y en mi debilidad Él Su fortaleza Es manifiesta en mi vida Yo no lo hago por mí mismo Amén Amén Y quiero Entrar al cierre del mensaje Y por esto Tenemos que entender Para que puedas ser efectivo No puedes ser efectivo Quedándote así siempre Dame Dame Señor Dame Tú no puedes ser un mendigo No puedes ser una víctima No puedes ser víctima y victorioso al mismo tiempo ¿Cómo puedes ser víctima y victorioso al mismo tiempo? Eso es imposible Así que tienes que decidir Escoge ¿Por qué vas a llorar? Escoge Amén Miren Lloramos los hombres Diferente a las mujeres Cuando las mujeres lloran Hay muchas lágrimas Y lloran Los hombres Lloran Quejándose Y se quejan 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 Y critican Y critican Y se quejan Ese es el equivalente Del llanto de una mujer En un hombre Los hombres que se quejan Ustedes son un bebé grande Deje de llorar bebé grande Y haga algo más bien Deje de quejarse Deje de andar hablando cosas Haga algo más bien Me voy a saltar aquí varias cosas en este busquero Por cuestiones de tiempo Pero quiero cerrar con Hechos capítulo 16 Estamos aquí hablando de Pablo y Silas Estaban ocupados predicando el Evangelio Miren, no estaban haciendo nada malo Estaban haciendo cosas buenas No cosas malas Estaban haciendo cosas buenas Haciendo la voluntad de Dios ¿Y qué les sucede? Los toman Los azotan Y los arrojan en la cárcel Y estaban haciendo la voluntad de Dios Así que estando en la prisión Versículo 25 Miren lo que nos dice Pero a medianoche Orando Pablo y Silas Estaban murmurando Y quejándose Y diciendo Dios ¿Por qué? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Dónde estás oh Dios? ¿Eso es lo que nos dice este texto? Algunos de ustedes no conocen la Biblia Y de verdad estaban creyendo que dice eso Amén Amén No, no, no Eso no dice la Biblia No estaban murmurando No se estaban quejando No estaban preguntando Dios ¿Dónde estás? Yo estaba haciendo tu voluntad Lo que tú me pediste Que yo hiciera Pero mira lo que me pasó Dios No puedo con esto No Mira lo que sí dice Pero a medianoche Orando Pablo y Silas Cantaban himnos a Dios ¿Qué estaban haciendo? Orando y Cantando himnos ¿Qué estaban haciendo? Miren Cantar himnos de alabanza Es la forma más alta De expresar fe Señor sin importar Lo que estoy viviendo Sin importar el dolor Que estoy viviendo Mis circunstancias Te alabo Confío en ti Que en medio de esta situación Algo bueno va a suceder Alaba a Dios Permite que la paciencia Deja que la paciencia Te digo Deja que la paciencia Haga su obra perfecta en ti Alaba a Dios Amén Así que cuando te sientas herido No Tengas actos de retaliación Deja de llorar Empieza a cantar La próxima vez que tu esposo Te diga algo Que te haga daño Tú empiezas a cantar Aleluya Aleluya No, eso es broma Aleluya Mira Alaba a Dios Alaba a Dios Ahora mira lo que dice La siguiente parte Que estaban orando Cantaban himnos a Dios Y escucha esto Y los presos Los oían Los oían ¿Ves? Tu reacción Todo el mundo La está viendo Están escuchando ¿Qué vas a decir? Le dices Le dices a tus hijos Somos cristianos Tenemos fe en Dios Vienes a la iglesia Y todos son santos En la iglesia Aleluya Y hasta tienes una oreola Encima Y luego te dicen Algo malo Y de repente Reaccionas Venganza Ay, ese que se cree Este pastor Este pastor Ese líder Dijo esto de mí Y tus hijos Te están observando Están oyéndote Y dicen Ah Pero tú dijiste Que eras cristiano Yo pensé Que los cristianos Perdonaban Yo pensé Que los cristianos Nunca se ofendían Tu esposa Te está oyendo Señor Tus hijos Te están oyendo Lo que dices Tus colegas Cuando pasas Por un momento difícil Te están viendo Para ver Cómo vas a reaccionar Piensas Que no te están viendo Pero todos En la empresa Te están observando Los ejecutivos Te están viendo En la universidad Tus amigos Compañeros En la escuela Cuando te tratan De manera injusta Te están observando Cuando te ridiculizan Todo el mundo Te está viendo Todos te están oyendo ¿Estás oyendo? Amén Y luego continuemos Entonces Sobrevino de repente Un gran terremoto De tal manera Que los cimientos De la cárcel Se sacudían Y al instante Se abrieron Todas Las puertas Y las cadenas De todos Se soltaron Eso es lo que sucede Cuando alabas a Dios Y dejas que la paciencia Haga su obra perfecta Cuando oras Por sabiduría Dios se manifiesta La manifestación La manifestación Del poder de Dios Cuando necesitas recursos Vienen los recursos Cuando has perdido tu empleo Dios te da uno mejor Aleluya Cuando la gente te ridiculiza De repente Dios te da favor Amén Porque Eres sacudido El lugar se sacudió Perdón Continuemos Y entonces El carcelero Se despertó Pensó que todos Los prisioneros Se habían escapado Estaba por tomar Su espada Y suicidarse Y Pablo le dice No No, no lo hagas No, no, no Detente Todos estamos aquí Somos gente de fe Miren Si fuera yo Uy Alabo a Dios Las cadenas se me rompen Digo Silas Camine Mijo Vámonos Recuerda Nos azotaron Nos hicieron daño Salgamos De este lugar No No, no, no No, no, no Mira cuando Tienes una manera Diferente de pensar Cuando eres perfecto Cuando eres perfecto Cabal Y no te falta nada Piensas de manera diferente Ellos no salieron huyendo Dijeron no No vamos a ir para ningún lado Y entonces Dijeron Señor Él dijo El carcelero ¿Qué debo hacer Para ser salvo? Y entonces ¿Qué hicieron? Le predicaron el Evangelio Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo Amén Te conviertes en ganador de almas Ganador de almas Jesús en la cruz En la cruz Se convirtió en un ganador de almas Un criminal Fue al paraíso Fue al paraíso Mientras que Jesús Estaba en su peor momento Aún estaba ganando almas Perdonó a aquellos Que le estaban haciendo daño a Él Atiende a su familia A María y a Juan Ni una sola vez Nos muestra Que estaba pensando en sí mismo Porque uno piensa diferente Amén ¿Esto les está ayudando? Y por esto La Biblia nos dice en el Salmo 23 El Señor El Señor El Señor Es mi Pastor El Señor Es mi Pastor Nada Me faltará No ¿Quién es tu Pastor? El Señor El Señor Si el Señor es tu Pastor Nada te faltará Porque Dios Se ocupa de ti Él te liderará y guiará Donde tú dirás ciertamente El bien y la misericordia Me seguirán Todos los días de mi vida Mientras que moro En la presencia del Señor Por siempre Amén Amén